Este personaje viene lleno de escudos, con una protección muy grande. Ha sido una chica que le ha tocado defenderse sola con su hermano de la vida y de un estilo de vida muy pesado. Entonces, no solamente el interpretarla desde un principio así, con esa máscara tan densa que tiene, sino el desenmascaramiento del personaje se me hace que es un proceso muy interesante y que representa un reto muy grande.